Acabamos de erradicar ante los juzgados administrativos de Bogotá una acción de cumplimiento para que el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, le dé implementación ya urgente, inmediata, al acuerdo 615 del año 2015, que creó una tarifa diferencial para los estudiantes de Bogotá en el transporte público de la ciudad. Y el alcalde mayor de Bogotá ha eludido, ha sido renuente al cumplimiento de este acuerdo. Por eso, por esta vía jurídica, vamos a obligarlo para que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 y que viven a más de un kilómetro de distancia entre el sitio de vivienda y el sitio de estudio tengan un descuento del 30% en las tarifas que se tengan en el momento determinado, tanto en Transmilenio como en el transporte zonal o buses azules. Ese es el objetivo de la acción de cumplimiento de nuestra bancada del Polo Democrático Alternativo. El Polo Democrático Alternativo cree en los jueces, respeta la justicia. Cuando termina el debate político, como en este caso que se aprobó el proyecto de acuerdo y que no ha sido posible que la administración lo implemente, acudimos a los jueces de la República porque creemos en su autonomía, en su imparcialidad y en la importancia de la vigencia del ordenamiento jurídico. En todas las principales ciudades de Colombia existe el subsidio al transporte de los estudiantes, la tarifa diferencial. Ese es un acuerdo nuestro, el Polo. Y no lo hicimos ahora, lo hicimos hace varios años. De manera que el gobierno de Peñalosa apenas se instaló, se ha venido haciendo el loco, con muchas otras cosas también, ahora le va a crecer su dolor de cabeza porque este con seguridad va a ser otro fallo favorable. Igual que la ETV, igual que el Parque de la Calera, igual que la Séptima, ya viene, oigan bien, ya viene lo del metro, ¿no? Es decir, ahora esta acción de cumplimiento también vendrá positivamente en favor de nuestros estudiantes y tengan la absoluta seguridad que vamos a salir favorecidos y los estudiantes de Bogotá, el número significativo, va a gozar de la tarifa diferencial del transporte, que es una reivindicación alcanzada por el Polo Democrático. Definitivamente eso de respetar la Constitución y la ley no pegó en el Palacio Liébano. Peñalosa se cree por encima del ordenamiento jurídico y por eso no le ha dado cumplimiento a un acuerdo de autoría del Polo, pero sobre todo del profesor Celio Nieves, que establece u ordena que simplemente la tarifa diferencial. Tenemos que acudir entonces a esta acción de cumplimiento y estamos muy convencidos que los jueces nos van a dar la razón y que le van a ordenar a Peñalosa implementar la tarifa diferencial en beneficio de los estudiantes. Si hoy se aplicara, se implementara esa tarifa diferencial, el beneficio por cada transporte de estudiante al momento de subirse al bus es de 720 pesos menos que el resto de la ciudadanía que utiliza el transporte masivo. Así sea malo hoy en la ciudad de Bogotá. Ese es un alto beneficio para las gentes de menores recursos económicos de la ciudad de Bogotá. Somos Polo Democrático Alternativo.